Construcción de radiotelescopio más grande del mundo desplazaría a más de 9.000 personas. Se espera que más de 9.000 residentes del sureste de China sean desplazados de sus hogares antes de la finalización del radiotelescopio más grande del mundo a finales de este año. La agencia de noticias estatal de China informa que el telescopio FAST está siendo construido en la provincia china de Ginsu, a un costo de 184 millones de dólares. El telescopio tiene un diámetro de 500 metros y se compone de 4.500 paneles triangulares, 4.350 de los cuales son móviles. Una retina de 30 toneladas métricas está suspendida por cables a 160 metros de altura. Una vez en pleno funcionamiento, los paneles reflejarán señales de radio de partes distantes del universo hacia las retinas donde serán recogidas. Se espera que unos 9.000 residentes que viven dentro de los 5 kilómetros del telescopio sean reubicados y cada uno recibe 1.800 dólares en compensación. El Observatorio de Acerriba en Puerto Rico, que mide 300 metros de diámetro, es actualmente el mayor telescopio de su tipo.